Oye, despierta, ya ha llegado un nuevo día, olvida la apatía y la melancolía, tómate un momento para meditar, porque hoy te va a cambiar la vida. Es el momento perfecto para empezar sintiendo la llama consumiendo entre sus llamas, las cosas mal sanas, vibraciones positivas tempranas. Cuéntame sana, la verdad bajo la cama como si nada, en un rincón oscuro esté instalada. No esquiva la mirada, no entiendo su jugada y con calma desenfrenada, la intento y no pasa nada. Es hoy el bienestar quien reclama convicciones propias, levantarse de la cama, seguir viviendo, sonriendo, equilibrado y concretando las cosas que se han soñado. Oye, despierta, ya ha llegado un nuevo día, olvida la apatía y la melancolía, tómate un momento para meditar, porque hoy te va a cambiar la vida. También es tiempo de libertarse, hermanos, hermanas, de cultivarse, de echarle ganas. En nombre del amor, superar las barreras posicionadas, creando condiciones atascadas. Personas hermanadas, controladas, entristecidas, desesperadas, buscando una salida a perdidas, mientras ven pasar sus vidas indignadas por una solución no concertada. Estamos educados por malvados, acostumbrados al fascismo, manipulados. Estamos claros, la fortaleza nació de juntarnos, y esa es la manera de salvarnos. Oye, despierta, ya ha llegado un nuevo día, olvida la apatía y la melancolía, tómate un momento para meditar, porque hoy te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. Tómate un momento para meditar, porque hoy te va a cambiar la vida. Tómate un momento para meditar, porque hoy te va a cambiar la vida. Original Negromandinga Sound. Váyalo. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos. Esto es el Negromandinga en la casa. Estos son los Root Island. Y esto es Root Reggae Music. De corazón, para todos ustedes.